que ya no hay más personas que puedan llegar al lugar. Tristemente, lo que dicen las autoridades, al parecer 75 muertos y solamente 5 o 6 personas sobrevivientes. Sin embargo, de las 5 o 6 personas que habrían sobrevivido al hospital donde usted se encuentra, al Hospital San Juan de Dios, solo llegaron dos. Solo hay dos. En este momento solamente están estas dos personas quienes se encuentran estables según el parte médico, pero tuvieron que ser transmitidos de urgencia para procedimientos quirúrgicos. Correcto. Entonces es Alan Ruger y es un periodista de apellido Hensel, los que están ahí. Sí, Rodrigo. De nombre es Rodrigo. ¿No tiene el apellido de él? No, creo que es el apellido que me estás dando. Ah, ok, ok. Rodrigo Hensel. Entonces, si bien habría 6 personas que salvaron la vida, solo dos llegaron y afortunadamente fuera de peligro al Hospital San Juan de Dios. Sí, señor. Los otros estarían repartidos, uno, en el municipio de Río Negro, que está aproximadamente a 20 minutos de acá, el municipio de La Ceja. Creo que una es una azafata. Azafata, sí. Y aparte del cuerpo de tripulación. Y otros estarían repartidos en otros hospitales también de esta zona, que es el oriente de Antioquia. Correcto. ¿Está lloviendo en la zona ahora o cesaron las precipitaciones? Pues no. En este momento está cayendo una leve lluvia. Pues ha llovido toda la noche. Aproximadamente a eso de la 1 a 2 de la mañana estuvo lloviendo muy fuerte. Ya para un poco sigue cayendo lluvia. Poca, pero aún sigue lloviendo. ¿El aeropuerto de Río Negro, lugar cercano al de la tragedia, es el aeropuerto más cercano de Medellín, de esa zona? Sí. El aeropuerto está más cerca de acá de La Ceja de la Unión, donde ocurrió el accidente, que de Medellín. De Medellín el aeropuerto está aproximadamente una hora, y de acá de La Ceja de la Unión estamos a 20 minutos. ¿Y por qué razón un vuelo internacional de envergadura no va al aeropuerto de Medellín y va al aeropuerto de Río Negro? Porque el aeropuerto internacional es precisamente el de Río Negro. Aeropuerto internacional, José María Córdoba, todos los vuelos internacionales llegan a este aeropuerto, ya que el aeropuerto Olaya Herrera es un aeropuerto pequeño que se encuentra en la ciudad. Pero aquí llegarían solamente vuelos nacionales. Es al aeropuerto José María Córdoba donde llegan los vuelos internacionales. Ok, ok. El aeropuerto de mayor envergadura es el aeropuerto cercano al de la tragedia. Sí, el José María Córdoba, así es. Correcto, Laura. Yo me imagino en la zona la expectativa que había porque el Atlético Nacional de Medellín iba a jugar mañana en el Girardot una final y, bueno, de pronto la alegría dio lugar a la tragedia. Sí, realmente todos los antioqueños estamos muy tristes acompañando de lo lejos a los familiares, amigos de estos jugadores porque obviamente pues era un juego que tenía las expectativas de ambos países pero que en este momento tristemente creo que al mundo entero pues nos envuelve en tristeza. Entonces, pues bueno, estamos a la espera de saber qué ocurre. Hay bastantes medios acá en el hospital, todos apoyando a nuestros compañeros y colegas que llegan de diferentes partes de Argentina, de Brasil. Y bueno, acá estamos dándonos la mano y triste noticia la que se registra hoy porque pues digamos que al inicio de la noche las autoridades pensaban que habían bastantes sobrevivientes y eran positivos a la zona pero poco a poco y con la búsqueda se fueron dando cuenta pues que tristemente no habían tantas personas sobrevivientes. Yo le agradezco enormemente, Laura, por este reporte y seguramente a la brevedad la volveremos a convocar. Ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Laura Mora es nuestra colega de Tele Antioquia. Es terrible porque cuando empezamos el programa se sospechaba que había 25 muertos, una tragedia. Pero teniendo en cuenta que en la nave iban 91 personas, bueno, estaba la ilusión de que había un montón de sobrevivientes. No es el caso. Lamentablemente, si bien el avión no explotó y dio lugar a que algunas personas sobreviviesen, 76 serían los muertos. 76 serían los muertos. El cálculo entonces es que habría 5 personas que han sobrevivido y el cálculo entonces es que habría 5 personas que han sobrevivido.